Que lo que tu dices, maná ¿Qué es lo que? Para, 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 tira la pista, tira la pista, yo Yo Que lo que yo, yo Yo, yo Están sonando, si paga el payola Tú sabes, mi hermano, que es todo de la joya Que lo que tu dices, dame la lupa, ni que tenemos todo pa' romperte el puyín Pero improvisando en un matatán Si tú te metes con nosotros, te entramos a matar ABA, todo lo que venga Pero un palomo, no hagas que yo me entretenga No te parte el plomazo, palomazo Te mochamos los dos brazos, tú no tienes estilo Porque tú eres un maricona Que lo que Ando con la rabia Oye, haciendo el video pronto Que lo que, dale luz, Narón No, la gente activa, vienen muchos proyectos por ahí Estamos haciendo vaina dura Que no diga que uuuh, que a Y a la gente que me han hecho maldad Porque a mucha gente me han cerrado puertas Le vamos a partir su culo cuando tengamos los rangos Ve que lo que Hay pa' yo, Narón, vamos a matar, Narón Que lo vamos a pelar No, no están de nada ninguno No, verdad Oye, Narón Al que invente con nosotros, le vamos a dar que tose Ellos tienen pistola Y nosotros tenemos dosis de toys Ya Tú digas que tiene una dosis, que para mí es aqueroso Yo tengo una ametralladora Acupido, le vamos a mochar a flor No, 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 no Quita los ya, perdón Ah, pero todavía no paro solo Ah, pero todavía está grabando ahí No, tampoco